Médicos de la ciudad de Quetzaltenango recomendaron a los padres de familia a abrigar y alimentar bien a sus hijos que iniciarán el ciclo escolar la próxima semana para evitar que se enfermen de las vías respiratorias, ya que la época de frío en Xelajú y varios municipios se intensificará de acuerdo con los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibume. Los estudiantes de 5 a 12 años son los más vulnerables a las bajas temperaturas que podrían llegar a los 3 grados centígrados bajo cero. Los expertos en salud recomiendan abrigar a los estudiantes para mantener el calor corporal, sobre todo los de la jornada matutina, y brindarles líquidos calientes y cítricos. En Quetzaltenango reporta Carlos Ventura para Prensa Libre TV.